Hola, ¿qué tal amigos de Inciso 1? Mi nombre es Yurita Eviño y el día de hoy te decimos las razas de perros que deberías evaluar previo a darles un lugar en tu vida. Número 1. Husky Siberiano. Estos perros disponen de mucha energía y se adaptan muy bien a los climas más helados. Por lo que, si no eres una persona atleta o con un patio grande, no se recomienda adquirirlo. Número 2. Chihuahua. Son una de las razas de perros más pequeñas. Debido a esto, son obstinados y agresivos para protegerse de animales más grandes. Número 3. Bulldog francés. Estos pueden desarrollar muchos problemas de salud y de respiración debido a su cara chata. Ello podría llevarte a pagar varias facturas con el veterinario. Número 4. Galgo. Fueron criados para carreras y son reconocidos por su increíble velocidad y energía. De hecho, ellos pueden superar los 64 kilómetros por hora. Se recomienda que sus dueños cuenten con un jardín con un cerco de altura de 1.5 metros para prevenir que este salte. Y por último, número 5. Grandanés. Es uno de los perros más altos del mundo. Por lo mismo es que suelen desarrollar problemas de salud como la displasia de cadera. Si estás pensando en adquirir un perro de estos, asegúrate de contar con una casa grande y un jardín de medidas decentes. Así que, ¿cuál de estos caninos te gustaría que fuera parte de tu familia? Déjanos tus comentarios y recuerda que esto es Inciso 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!